Bienvenidos sean todos, ofrecemos una amplia variedad de muebles para colocar tu bóveda espiritual personalizada y única para así ayudarte a honrar y a conectarte con tus antepasados y seres queridos. Nuestras cruces para colocar la bóveda espiritual están hechas a mano con madera de la más alta calidad y están disponibles en varios modelos, incluyendo la clásica forma de cruz y otros diseños para colocar en la pared. Cada cruz para colocar tu bóveda está cuidadosamente diseñada para ser hermosa y funcional, un espacio para fotos, velas, flores y otros objetos sagrados que desees agregar. Además de nuestras cruces para las bóvedas espirituales en madera, también te ofrecemos otros productos relacionados como velas, inciensos y otros artículos para ayudarte a crear un espacio sagrado y a conectarte con tu espiritualidad. En nuestra casa templo creemos que honrar a nuestros antepasados y conectarnos con nuestras raíces es una parte importante de nuestra vida y bienestar espiritual. Por eso nos comprometemos a ofrecerte productos de alta calidad y un servicio excepcional. No esperes más para honrar a tus antepasados y crear un espacio sagrado en tu hogar. Llámanos hoy al número que aparece en la descripción del video y descubre las hermosas cruces para las bóvedas espirituales que tenemos para ofrecer. Te ofrecemos el servicio de manejo y envío gratuito dentro de Estados Unidos. Queremos asegurarnos de que recibas tu mueble en perfectas condiciones, por lo que te recomendamos seguir las instrucciones de instalación detenidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!